Lo bailo y te lo bailo Hoy desperté un mal sueño y tuve ganas de ti Y tuve ganas de ti Hoy desperté un mal sueño y tuve ganas de ti Hoy desperté un mal sueño y tuve ganas de ti Y tuve ganas de ti Ve a buscarte el directo sobre los días de mi Que no hay lugar de mi beso, solo así yo de mi Hoy desperté un mal sueño y tuve ganas de ti Hoy desperté un mal sueño y tuve ganas de ti Hoy desperté un mal sueño y tuve ganas de ti Desnuda yo te soñé Empezaba la tercera, desnuda yo te soñé Y empezaba la tercera, desnuda yo te soñé Desnuda yo te soñé Y cuando te tuve ganas de ti Y cuando te tuve ganas de ti Y cuando te tuve ganas de ti Hoy desperté un mal sueño y tuve ganas de ti Hoy desperté un mal sueño y tuve ganas de ti Hoy desperté un mal sueño y tuve ganas de ti Hoy desperté un mal sueño y tuve ganas de ti Hoy desperté un mal sueño y tuve ganas de ti Hoy desperté un mal sueño y tuve ganas de ti Hoy desperté un mal sueño y tuve ganas de ti Hoy desperté un mal sueño y tuve ganas de ti Hoy desperté un mal sueño y tuve ganas de ti Hoy desperté un mal sueño y tuve ganas de ti ¡Suscríbete!